Agocha.info Pues bueno, en la rueda de prensa de hoy hemos denunciado los hechos que sucedieron el pasado domingo en los que la policía municipal de Pamplona irrumpió en el centro a pesar de que no puede hacerlo y en el que se estaba desarrollando un taller y identificaron a siete personas una de ellas, pues la persona que estaba llevando a cabo del taller entraron de forma violenta a pesar de que se les dijo que no podían entrar y bueno, forcejearon un poco con la responsable del taller y bueno, hay que decir también que el taller se estaba desarrollando pues aquí en Ausotegui que sigue abierto este curso también respetando todas las medidas de seguridad y de sanitarias y bueno, a pesar de ello pues se les ha impuesto a las personas que estaban en el taller una multa de 3.000 euros a cada una pero este hecho, pues es aparte de totalmente ilegal es, pues eso una agresión policial pues contra una actividad que se estaba desarrollando aquí y que forma parte de todas las que se desarrollan además de esto, pues identificaron a dos vecinas que se acercaron aquí a ver lo que pasaba al amparo de la ley Mordaza Pues Ausotegui es un centro cultural autogestionado que lleva más de 40 años en funcionamiento y bueno, es un referente social y cultural aquí en la Chantrea y en Iruñerría y bueno, se desarrollan distintas actividades talleres, cursos se dan charlas se llevan a cabo proyectos y bueno, pues es un poco un espacio en el que crear barrio y comunidad ante estos hechos lo que hacemos es denunciar este hecho y decir que vamos a tomar todas las medidas oportunas para que se depuren responsabilidades y en segundo lugar, pues bueno pues hoy hemos vuelto a abrir como todos los días y reiterar que vamos a seguir con nuestra actividad sociocultural respetando todas las medidas sanitarias y con esta actividad que responde a las necesidades de primera necesidad diría yo del barrio de la Chantrea y además pues denunciamos que aprovechando la pandemia y todas las medidas excepcionales que han tomado pues hay una presencia policial muy grande en las calles que se están identificando a chavales que están en la calle porque no tienen otro sitio donde pasar el tiempo y bueno, mientras en las grandes superficies se permite que se junte muchísima gente y no pasa nada pues están aumentando la represión y bueno, lo sacanco y bueno, lo sacanco y bueno. Gracias por ver el video.